¿Qué es la lista negra de los gobernantes en el país? ¿Qué es la lista negra de los gobernantes en el país? ¿Qué es la lista negra de los gobernantes en el país? ¿Qué es la lista negra de los gobernantes en el país? ¿Qué es la lista negra de los gobernantes en el país? ¿Qué es la lista negra de los gobernantes en el país? ¿Qué es la lista negra de los gobernantes en el país? ¿Qué es la lista negra de los gobernantes en el país? ¿Qué es la lista negra de los gobernantes en el país? ¿Y cómo se va a hacer la transición de este, creo que es en el 15? ¿Porque se acortó o no? Es verdad, tienes razón, se acortó. Entonces, este periodo se tiene que ocupar precisamente para crear las capacidades locales. Y no se está haciendo esto. Entonces, la pregunta es, ¿se va a ir el comisionado y qué va a pasar? Porque si yo fuera parte del crimen organizado y estoy viendo ese escenario, pues yo lo que diría es, vámonos de vacaciones un ratito y ya regresamos al rato que se vaya. ¿Qué es la lista negra de los gobernantes en el país? O para esclarecer un robo. Así es, ¿no? Porque como no hay instituciones del Estado, entonces estos grupos que se hacen pasar, pues como héroes, ¿no? Porque los ven como héroes. El Estado no me puede resolver mi problema, pero me están asaltando todos los días mi negocio. Entonces llega el crimen organizado y te dice, no te preocupes, tú me vas a pagar derecho de piso todos los meses. Y yo voy a ver que los demás criminales no te hagan nada. Yo como criminal, a mí sí me vas a pagar cada mes, ¿no? Entonces la gente, desgraciadamente, se siente más protegida por estos grupos que por el Estado. Entonces ahí tenemos un gravísimo problema. Luego tenemos otros estados, como por ejemplo Guerrero, donde el gobernador es completamente omiso a los problemas de su Estado. Nosotros hemos tenido varias reuniones con él. De hecho, la última fue aquí en la Ciudad de México. Él se comprometió en varios puntos con el IMCO y con nosotros, básicamente, y con una organización que trabaja en la Sierra del Estado y no ha cumplido con ninguna de las tres organizaciones. Luego tenemos, bueno, y no solo eso, porque la verdad el problema no es si nos cumple a nosotros como organizaciones o no. No le cumple a su gente porque no tienen un mejor sistema de justicia, no tienen unas mejores policías, no tienen un mejor sistema de salud. Te deberías de dar una vuelta con tu gente al hospital general, por ejemplo, de Siguatanejo, que yo fui, y hay moscas adentro donde están los pacientes, ¿no? O sea, no puedes hacer eso con la gente. Entonces ya llevamos tres, ¿verdad? Chocanta, Maulipas, Guerrero. Luego tenemos, por ejemplo, el Estado de México, que la seguridad y la justicia está muy deteriorada. Nosotros esperamos que con los últimos cambios que hizo el licenciado Herubiel Ávila, las cosas mejoren. Pero, mira, es tan grave que la gente que viene a trabajar a la Ciudad de México se queja todos los días que los asaltan, te doy un ejemplo, en la ruta que viene de Atizapán, que pasa por el Toreo y llega a la Ciudad de México. Todos los días asaltan los camiones que vienen en esa ruta. Y llevamos años denunciándolo y denunciándolo y no pasa nada. Tenemos cobro por derecho de piso en varios municipios del oriente y tampoco no sucede nada. Entonces creo que aquí es otro foco rojo. Y además tienen un problema en las instituciones en el Estado de México porque llevan años en que no se ha metido suficiente dinero. Si queremos seguridad y justicia de primer mundo, también le tenemos que invertir de la misma manera. Entonces se invierte poco, se malgasta y no se están dando los insumos que necesita la gente. Por ejemplo, el Estado de México, solo por darte un dato, tiene tres veces menos ministerios públicos que el Distrito Federal y tiene el doble de población. Entonces así no se puede. Hay un proestructural ahí. Entonces ahí va. ¿Qué más? Luego, bueno, tenemos al de Quintana Roo, que como está muy lejos de nosotros, lo percibimos menos. Pero si tú te pones a ver lo que ha sucedido en Quintana Roo, especialmente en el municipio de Benito Juárez. Cancún. O sea, Cancún y lo que es Playa del Carmen. Bueno, pues en Playa del Carmen te puedo decir que todos los negocios que están en la Quinta Avenida, la gran mayoría de los negocios de la Quinta Avenida, pagan derecho de piso. Pero como no está en el foco de quienes vivimos en el centro del país y como tienen muy poquita organización civil en el Estado, pues nadie les reclama. Y es tan cínico que un día que fuimos allá, la gente de Causa en Común le pidió una cita para ver el tema de la policía y nunca nos contestó. Y ya que llegamos a Cancún, me mandó un tuit. El gobernador de Quintana Roo me mandó un tuit diciendo que la ciudad morera no sé si va a venir a la cita porque no ha contestado nada. Entonces también por el tuit de Revigen no sabía que ya me había dado la cita con mucho gusto, dígame dónde. Y quince minutos después me mandó otro Twitter con una foto del avión presidencial diciéndome, pues ya llegó el presidente, no la puedo atender. ¿No? Ese es ese hombre. Bueno, varios casos más, seguramente la lista debe ser mucho más larga. Te quisiera pedir una reflexión final, estamos terminando, sobre el papel del ciudadano. ¿Qué tenemos que hacer las tres cosas más inmediatas? Mira, las tres cosas más inmediatas yo creo que es comprometernos a cumplir con la ley. ¿No? Creo que podemos hacer pequeños compromisos que harían grandes diferencias. Simplemente el no dar un soborno en los siguientes diez años nos cambiaría el país. Denunciar. Denunciar tanto lo que nos sucede como denunciar los abusos que comete la autoridad. La gente dice no denuncio porque no sirve de nada. Claro que sirve. El no denunciar es lo que no sirve de nada porque nunca va a haber ningún cambio. El denunciar te lleva a que posiblemente hay un cambio. Y eso además da esperanza. El tercer punto que tenemos que hacer como ciudadanos es sumarnos a organizaciones civiles a la que te diga tu corazón hay muchas organizaciones o hacer una nueva. Realmente la fortaleza de un país está en su sociedad civil. Marilena, te aprecio mucho tu presencia en la Silla Rota. Mucha suerte. No, muchas gracias a ti, Roberto. Me dio mucho gusto estar aquí contigo. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima aquí en la Silla Rota. Vamos.